La siguiente ponencia tiene el nombre de riego deficitario controlado en el cultivo de maíz, sea en Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México. La ponente es Verónica Cayetano Hernández. Si pudiera, maestra presentar su ponencia en pantalla. Bueno, ¿ya puedo comenzar? Adelante. Mi nombre es Verónica Cayetano, soy estudiante de Ingeniería Agrícola y bueno, el día de hoy les voy a presentar los resultados obtenidos en un ensayo que lleva como nombre Riego Deficitario Controlado en Cultivo de Maíz en Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México. Y bueno, para comenzar, pues debemos considerar que la escasez de agua se considera un riego sistémico mundial ya que el agua disponible cada vez es menos y pues esto es debido también al aumento tan rápido de la población en los últimos años lo que ha llevado lo que ha conllevado a tener que relacionar el agua entre más personas y que las proporciones que nos tocan a cada uno pues sean mucho menores. Y esto también, pues una de las problemáticas que tiene pues es la sobreexplotación de los depósitos naturales de agua los cuales se han triplicado en los últimos 50 años. Y bueno, pues teniendo estos datos tan duros el panorama que pinta es bastante desolador entonces pues lo que se trata en los últimos se ha tratado de llevar en los últimos años pues es buscar y generar alternativas para disminuir la cantidad de agua consumida o en los casos en los que no es posible disminuir esta cantidad pues entonces hacer un uso más eficiente de la disponible ¿no? De esta manera para poder lograr racionar de mejor manera el agua. Y pues como bien sabemos pues la agricultura es una de las actividades más importantes en lo que al consumo de agua se refiere ¿no? La actividad agrícola es una importante este tiene tiene bastante peso en esa área y pues entonces lo que se pretende es aumentar la productividad hidráulica de los cultivos ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Pues es generar un mayor rendimiento con la menor cantidad de agua posible y bueno una de las alternativas que se tienen es el riesgo fisitario controlado que trata de disminuir la cantidad de agua aplicada al cultivo en fases estratégicas donde el estrés que se aplique no repercuta en el rendimiento final con esto lo que pretendemos lograr es precisamente disminuir la cantidad total de agua que se aplica durante toda la campaña de riego pero obteniendo los mismos rendimientos que con un manejo convencional ¿no? Y bueno este para aplicar esta técnica este pues obviamente se tienen que llevar a cabo varios estudios pero y para poder conocer las etapas en las que se pueda aplicar este estrés ¿no? En el caso del maíz se sabe que las etapas más críticas en cuanto al estrés son la floración y el desarrollo de fruto esto va a depender va a variar dependiendo del cultivo y del producto que deseamos obtener al final pero en este caso pues nos vamos a entrar en el maíz y bueno con todos estos antecedentes pues los objetivos que se tuvieron en este ensayo fueron evaluar el efecto de dos niveles de déficit hídrico en híbridos Puma y en cinco híbridos del NIFA que se comercializan exclusivamente para Valles Santos de México para identificar la posible reducción de lámina de riego y así contribuir al uso eficiente del agua y esto mediante un análisis de los componentes de rendimiento en 10 híbridos comerciales de maíz con una reducción de lámina de riego y de esta manera identificar el efecto del 10 y 20% del estrés en las variables agronómicas y el rendimiento de maíz y bueno el ensayo se llevó a cabo en una de las parcelas experimentales de la Facultad de Estudios Superiores Cautitlán que se localizan en el municipio de Cautitlán y tenemos una altitud de 2.274 metros sobre el límite del mar está clasificado como un clima templado subhúmedo con una temperatura mediano de 14.8 grados celsius y un régimen de lluvias en verano con una precipitación anual media anual de 609 milímetros el diseño que se utilizó fue un diseño de bloques completos al azar donde se utilizaron 10 híbridos de maíz y en cada uno de estos híbridos de maíz se probaron 3 niveles de riego dando un total de 30 tratamientos cada tratamiento con 3 repeticiones dando un total de 90 unidades experimentales cada unidad experimental constó de un surco de 3 metros de longitud en cada uno de los surcos se sembraron semillas aproximadamente a 18 centímetros de distancia para obtener una densidad al final de 65 mil plantas por hectárea que es la que normalmente se utiliza en la zona y bueno las labores las siembras se realizó el 11 de marzo de 2020 y las labores de cultivo como el deshierbe y albonado fueron exactamente las mismas para todos los tratamientos para de esta manera lo que se evaluara o las diferencias que encontráramos pues fueran solamente del estrés y obviamente de los híbridos los niveles de riego fueron aplicados de la siguiente manera como bien ya lo habíamos mencionado en el título se trata de un riego deficitario entonces por lo tanto los déficits hídricos se aplicaron en etapas en las que pues no el riego no iba el déficit no iba a repercutir que en este caso era la etapa vegetativa y al final de la etapa reproductiva en el testigo como vemos pues siempre se aplicó un 100% de los requerimientos hídricos y en el caso del 10 y 20% se aplicaron los déficits correspondientes en la etapa vegetativa en toda la etapa vegetativa y al iniciar la floración que fue alrededor de los 80 días después de la siembra se comenzó ya con el 100% de los requerimientos y luego de de este determinada la etapa reproductiva alrededor de los 110 días en la etapa R5 se volvió con el déficit hídrico y bueno los híbridos utilizados fueron los fueron 5 híbridos generados por el NIPAP que son estos y los híbridos y 5 híbridos generados por la UNAM entre los que más destacan pues son el siripuma y el siripuma que son los que generalmente más se utilizan y bueno como este como ya mencioné la aplicación de los tratamientos fue en función de las necesidades del cultivo entonces para ello necesitamos se necesitó calcular la evapotranspiración esta evapotranspiración se calculó cada semana con la siguiente fórmula que es la evapotranspiración de cultivo es igual a la evapotranspiración potencial que fue calculada mediante la fórmula de pedma montía y por el coeficiente de cultivo que estaba cambiando de acuerdo a las etapas fenológicas y que en este caso se tomó del manual de conservación de suelos y de agua en el colegio de posgradados y el factor de déficit que dependió de cada tratamiento en el caso del 100% el factor de déficit era 1 en el caso del 90% el factor de déficit fue punto del 10% perdón en el caso en que se aplicó el 10% de déficit el factor S era de punto 9 y cuando se aplicó el 20% el factor fue de punto 8 y bueno como resultados vemos que el mejor híbrido fue Cuxipuma con 11.62 toneladas por hectárea con un 26 punto por ciento mayor con respecto a la media general que fue de 9.2 toneladas por hectárea y un 32% más con respecto a la media general de los híbridos del INIFAP aquí algo importante es que en general el rendimiento de los híbridos Puma fue mayor con respecto a los híbridos del INIFAP y esto es algo que ya se ha visto en otras investigaciones que se realizan dentro de las facultades lo cual nos indica que los híbridos Puma se adaptan bastante bien a las condiciones ambientales de la facultad y a los alrededores entonces es una alternativa bastante buena en este caso Cuxi Puma fue el mejor sin embargo en otras investigaciones tenemos que Siri y AdSiri son de los mejores pero en este caso puede ser debido al Disculpa te quedan cinco minutos Gracias sí bueno esto puede ser debido a que siempre se le aplicaron siempre hubo un riego constante y bueno en cuanto al rendimiento podemos no hubo diferencias significativas entre los tratamientos sin embargo vemos que hay un ligero porcentaje mayor a una parte realizado del 90% es decir el 90% resultó mejor que si aplicábamos el 100% de las necesidades hídricas y esto puede ser debido se se han encontrado estudios en el que a cierto nivel de estrés se provoca un estímulo en los procesos fisiológicos sin embargo si este estrés se excede entonces estos procesos fisiológicos se ven afectados no entonces bueno al final tenemos que la media nacional fue de 8.85 toneladas es de 8.85 toneladas y pues en los tres casos nuestro nuestro rendimiento fue mayor a este y bueno otras variables que se vieron afectadas fue la floración como ya lo había mencionado antes a un menor a cierto nivel de estrés se provoca un estímulo pero cuando el estrés es demasiado entonces se provoca una ralentización de los procesos fisiológicos en esta cosa la floración la altura de plantas sí se vio afectada cuando se aplicaba cualquier tipo de déficit pero también tenemos que recordar que el déficit aplicó en la etapa vegetativa entonces esto obviamente iba a repercutir al final en el crecimiento de la planta el número de mazurcas también se vio que a cierto déficit el número de plantas cuatas y el número de plantas sin mazurca era diferente sin embargo esto no fue significativo pero también fue importante mencionarlo y bueno finalmente esto es la cantidad de agua que se utilizó a lo largo de toda la campaña de riego y del cultivo y bueno vemos que en el 90% se aplicaron 61 milímetros menos y ya extrapolando la una hectárea esto implica un ahorro de 610 metros cúbicos por hectárea y en el caso del 80% 120 metros cúbicos por hectárea entonces este bueno al final esto ya depende del agricultor pero pues podemos ver que aún con un 10% de ahorro de agua podemos inclusive si el agricultor lo desea pues cultivar otra hectárea o ocupar esta agua en otros cultivos eso ya es dependiendo pero si es importante y bueno algo también que es bastante importante es con respecto al rendimiento es este que no es no es necesario aplicar toda la cantidad de agua sino saber dónde aplicarla disculpa te quedan dos minutos sí bueno ya como conclusiones pues ya sabemos que destacaron los empleados Cuxi y Ciri y pues obviamente la variable de rendimiento obtuvo mejores resultados cuando se aplicó un déficit hídrico del 10% y pues esto ofrece oportunidades para que los agricultores mejoren su huella hídrica sin tener el riesgo de disminuir los beneficios de la producción y bueno esto da cabida a seguir continuando con investigaciones con respecto a este tema y pues sería todo esa es un poco de la altura citada y sería todo sí muchas gracias muy este felicidad está muy interesante su investigación y bueno sobre todo en este tiempo que hay falta de agua el poder hacer este tipo de investigaciones para ocupar la menos aguas que se pueda verdad por las condiciones en que nos encontramos te hicieron una pregunta en el chat te pido por tiempo si nos ayudas a responderla por favor muchas gracias ok gracias hasta luego Gracias por ver el video.